Hola a todos, bienvenido de vuelta a Vita, creo que va a ser la última de este año Anteúltima, no era sorpresa La anteúltima y bueno, gracias también al chico de Rostarando por visitar el lugar y la comida, la vida y todo y también las charlas, así que vamos a arrancar con la primera charla de cómo migraron O sea, su experiencia es admirada de Rostar, gracias Bueno, tenemos una cosa a José Fico Gracias, bueno, esto es como una especie de continuación de una charla que no es exactamente una continuación una charla que di en la mitad de febrero, más o menos, ahí recién arrancábamos con esta aventura y bueno, conté un poco qué es lo que estábamos haciendo, cuáles son nuestras ideas y demás, no sé si alguno de los que estar acá estuvo en esa charla Este... de acuerdo, de acuerdo Este... bueno, esto es como una especie de continuación, pero... Nada, o sea, no necesita haber estado ahí para entender, obviamente También voy a tomar como... La charla que dio Pablo en la mitad pasada sobre qué es GraphQuel O sea, obviamente no voy a hablar de qué es GraphQuel No mucho para qué sirve, hay un slide solo donde voy a dar un breve repaso para todo aquel que no sepa ¿Hay alguien que no sepa nada de qué es GraphQuel? Oye, bueno, para ustedes tres, entonces va, ese es el slide Así que bueno, la charla, básicamente yo lo que les quiero contar es un poco nuestra experiencia O sea, no tanto cosas técnicas, ni to do, ni how to, digamos, ni cosas así O sea, es un poco nuestra experiencia con la tecnología y con el grupo también Porque nosotros estamos haciendo, digamos, una API nueva Para que la consuman otros equipos de desarrollo Y el trabajo que hacemos impacta en ellos Y es un factor a considerar también, como les voy a contar ahora Así que bueno... Bueno, eso... Antes, en la Meetup, la que charlé allá por marzo Yo había contado un poco que nosotros estábamos tratando de encarar un programa que teníamos Y era que tenemos como una proliferación de APIs Lo cual no está mal, pero básicamente El esquema súper simplificado que tenemos es ese O sea, nosotros tenemos una API interna Que hace todas las cositas core, como hacer reservas, sacar información de restaurar, etc. Tenemos una API pública, una API REST Que la usamos tanto internamente como para, por ejemplo, partnerships y demás En integración con otras empresas Y después tenemos otras implementaciones ad hoc Como una API que utiliza nuestras aplicaciones mobile Que está por sobre esa API REST Que la extiende de alguna forma o la reutiliza Y lo mismo con una API que utiliza la aplicación web Todo esto de cara al consumer, digamos, al Liner A la persona que entra a la aplicación y quiere hacer una REST El problema que tenemos con esto Es que son dos, en realidad, básicamente Uno es el tema del versionado de las APIs mobile De las APIs mobile Que agrega mucha complejidad en lo que es la mantenibilidad ¿Ese, Nacho? Y el otro problema que tenemos es que todas estas APIs Y la aplicación de frontend web son todas mantenidas por el mismo equipo Esto es más un problema interno Pero es un problema real de nuestra organización Y es una de las cosas que estamos tratando de resolver todavía Esto hace, el hecho de que esté mantenida por el mismo equipo Hace que el desarrollo sea lento Tanto en lo que es la aplicación web Que es la aplicación principal que ellos mantienen Como además el impacto también en aplicaciones mobile Si alguien de mobile necesita un cambio de API Tiene que meter la tarea en la cola y esperar, básicamente Entonces, la solución como la pensamos nosotros es Meter un servidor GraphQL por sobre la API de la REST Y paralelo, digamos, a las otras APIs Y la idea en el futuro es que La solución final elimine las APIs para web y para mobile Y que coincida con la API pública REST Que es la que utilizan además otros partners Ya no vamos a obligar a los partners a que utilicen GraphQL Pero nosotros internamente en el futuro a lo que aspiramos Es a que tanto las aplicaciones web como las aplicaciones mobile Utilicen la API de GraphQL Y con eso, digamos, sacarle muchas tareas al equipo de web consumers Porque esta aplicación GraphQL O sea, como salió de GraphQL Lo pasaría a mantener en teoría a otro equipo O no saben mucho Pero digamos, pero ahí se Parecería la posibilidad de poder reorganizar un poquito nosotros Y simplificar bastante el stack Además de eliminar el tema relacionado a las aplicaciones O ahí, el API de las aplicaciones mobile Entonces, para los que no saben nada de nada de qué es GraphQL En un solo slide se los cuento Básicamente GraphQL es un lenguaje Es un lenguaje para hacer query Una implementación de GraphQL puede verse con un reemplazo de una API REST En su implementación está soportada por un esquema El esquema define cuáles son los datos que yo puedo querear y modificar Implemento un sistema de tipos O sea, los datos que yo puedo querear y modificar Pertenecen a ciertos tipos Y ese esquema, además, es introspectivo Es decir, que se puede tirar queries para consultar ese esquema Bueno, se puede, además de hacer queries, se puede modificar data Es agnóstico de cómo esté almacenada esa data O sea, yo en el backend podría tener una base de datos Podría tener otra API No importa, GraphQL no le interesa El servidor GraphQL recibe queries De alguna forma las interpreta Y me da a mí, developer, la posibilidad de hacer algo con esa query Y con actores de transparencia por medio de lo que se llaman resolvers Bueno, esto lo inventó Facebook, salió de Facebook Es open source Y bueno, lo bancan ellos, lo usan ellos en producción En sus aplicaciones mobile Y bueno, hay una muy activa comunidad también que lo banca Nosotros, hace 7 meses que tenemos esto en producción Y hoy por hoy tenemos los clientes mobile y los clientes web Lo están utilizando No en su totalidad O sea, no hay que migrarlo todo de golpe Y ahora voy a explicar un poquito por qué Pero bueno, se está utilizando Y últimamente ganó como mucho envío Y se está utilizando cada vez más Y cada vez necesitamos más power para ejecutar estos desarrollos y mantenerlo Entonces, básicamente, funcionó La respuesta corta es que sí La cámara acompaña La respuesta corta es que sí Y bueno, les voy a contar un poquito cómo fue que lo hicimos Tanto desde lo técnico como desde lo metodológico Entonces, una serie de claves o cosas que a mí me parecen clave para encarar una migración de este estilo Digamos, uno por ahí puede pensar que O por lo menos que quizás lo pensamos un poco nosotros cuando arrancamos esto La idea a corto o mediano plazo era reemplazar todas nuestras API REST Por una API GraphQL Obviamente es irreal O sea, es una idea muy difícil de llevar a cabo Porque bueno, somos un equipo de 30 personas en ingeniería Y todos vienen con una cultura Y bueno, le podés decir Che, negro REST no va más Ahora vamos a usar GraphQL y ponerlo O sea, es chocante, no funciona Y a nadie le cae simpático Una idea que venga con esas pretensiones Entonces, lo que intentamos hacer es Por un lado, plantear una coexistencia entre los dos Por lo menos en una primera o segunda o tercera etapa Y por otro lado, intentar de alguna forma Llevar adelante esto Validándolo primero con nuestro Obviamente con nuestros clientes internos Que son los desarrolladores web y los desarrolladores web Si esto funciona, si esto gana adopción De alguna forma prevalecerá y se terminará Todas las aplicaciones terminarán usando GraphQL Y no los endpoints de las API REST Un poco esa es la filosofía con la que lo encaramos Y la idea un poquito es A medida que nosotros vamos planteando la migración O sea, nosotros agarramos la API REST que tenemos Y esa API REST tiene muchos endpoints Esos endpoints a las personas que lo utilizan Les resulta familiar Con lo cual, nosotros a medida que fuimos O creando el esquema de GraphQL El esquema básicamente es el set de datos Que nosotros podemos consultar Tratamos más o menos de que Se parezcan a los endpoints REST que tenemos O sea, si tenés un endpoint que es REST Y el argumento que le pasas es el ID Que el query se parezca a eso Que parezca familiar al developer que lo va a consumir Para los que no conocen nada de GraphQL La pinta de un query tiene ese estado más o menos Claro, tiene su expresión más simple Básicamente estoy pidiendo el REST que tiene 16 Así como lo hago acá con un GET En una API REST Perdón, con GraphQL que se maneja todo Con POST o con... Sí, básicamente en la implementación A bajo nivel le hice un par de headers Diciendo que aceptas JSON Y que le estás mandando un JSON Y haces un POST a un endpoint Y en un BODY le mandas el query Básicamente es todo igual O sea, no respeta, digamos, las especificaciones REST O sea, no usas otros métodos que no sean POST a ese endpoint Y siempre le traes a ese endpoint Una de las ventajas que tiene Es que alterar el esquema No necesariamente implica que vos hagas breaking changes O sea, vos podés cambiar el esquema Sin, obviamente, eliminar El endpoint restaurant El endpoint restaurant Sin eliminarlo podés Podés utilizar otro, digamos Y mantener compatibilidad hacia atrás con clientes viejos O sea, esto es ideal en el caso del POEM Si uno necesita deprecar entidades Puedo hacerlo de una forma ordenada Sin roca a todo Con lo cual, la idea es Básicamente, pegarse a Cómo están definidos los endpoints de la LKIRS Y Eventualmente ir iterando Y ver si hay algo que se puede mejorar Y hacerlo después Y por ahí ya con el consenso De nuestros clientes O sea, de nosotros De ver a los personas que trabajamos Bueno, este es un caso similar Digamos, acá Acá estoy pidiendo los trans Que son similares al 6 Bueno En la Poligrafía En el tema, digamos Lo defino un poco así O sea, trabajando un poco En el amigamiento que me ofrece Este... Y lo mismo con las entidades O sea, si yo estoy Si yo estoy, digamos Estamos pidiendo Algunas propiedades del Rectoran Que el nombre Que los nombres de las propiedades Sean más o menos los mismos O sea, en este caso Nosotros tenemos En el caso real Digamos, una diferencia Entre los La forma de Armar el CASE Y las entidades O sea Como el backend Lo tenemos en Ruby Usando Snake CASE Nosotros Tenemos el backend El JavaScript Lo hacemos Con Carmen CASE Pero digamos La estructura De las entidades Nosotros tratamos Que sean las mismas O sea, no inventar Anidamientos raros Que le cause un overhead Al cliente Que lo está utilizando Esto Digamos A mi me surgió Esta idea Digamos Esta reflexión Trabajando con la gente Mobile O sea GraphQL Al devolver JSON Digamos que uno Tiene Si bien GraphQL En el backend Soporta tipos Como uno Al estar Al estar Trabajando con JSON Como que uno asume Que lo va a consumir Un cliente web Y que los datos Son relativamente maleables Pero en el caso De las aplicaciones web Ellos trabajan con Guajes fuertemente tipados Y por ahí Ya tienen armados Mapeos Que heredaron De las APIs REST Y está bueno Que puedan reutilizar Esos mapeos Y sus clases Si cambian De utilizar El backend En REST A Utilizarlo En GraphQL Entonces Sin inventar Cosas raras Podemos hacer Que la experiencia Del developer Mobile sea mejor Y no tenga que hacer Mapeos raros O crear clases Adobe Solamente para poder utilizar El backend En GraphQL O sea Con este approach Ellos lo utilizan Las clases Lo utilizan Cuando le pegan A la API REST Y sin más problemas Entonces Está bueno No tener esa fricción También Y demuestra Que es una solución Que es fácil De implementar Y después Bueno Iterar rápido Digamos O sea Nosotros Cuando encaramos El proyecto Que tratamos De hacer una pop Lo que hicimos Bueno Lo que terminamos haciendo Fue Tratar de cubrir Con GraphQL Toda la API REST O sea Todos los endpoints Traducirlos A queries Y a mutaciones Y dejar andando Todo Que sea Digamos Cualquiera Que quiera usar La API REST Pueda usar En reemplazo De nuestro servidor De GraphQL Y en realidad No sabíamos Quien lo iba a usar Ni si lo iban a usar Ni que les podía llegar a servir Ni si todos los endpoints Estaban usando Que no se usan De ningún lado Pero nosotros Agarramos y miramos todo Fue un esfuerzo De varios meses Y Hoy por hoy No se usan todos Los endpoints De GraphQL Con lo cual Por ahí Calculo O sea Viéndolo ahora en retrospectiva Es un error Es un error Por ahí Habría que haber atacado Un poco Las necesidades del cliente Decir bueno Si el cliente va a consultar Solamente al restaurante O si el cliente quiere hacer una reserva Bueno Cargo de mirar el tiempo En la reserva Y lo hago bien Y lo hago De forma Sin hacer Sin tratar de cubrir todo Con respecto a la arquitectura Que decidimos implementar Básicamente No inventamos Nada demasiado De traspalario Utilizamos cosas Que ya existían Y les voy a hablar un poquito De ellas Antes Un pequeño panorama Usamos La implementación de GraphQL Esta es la implementación de JavaScript O sea Hay varias implementaciones En varios lenguajes Nosotros estamos usando La de JavaScript De Facebook La tenemos montada Sobre un servidor express Usamos el Middleware Express GraphQL Que te da Bueno Ahora que voy a hablar Un poquito más de eso Bueno Nada Tenemos un esquema Con sus resolvers Todo programado en JavaScript Usamos una librería Que se llama Data Loader Que ahora también les voy a contar Un poco de que se trata Y esa librería Data Loader Es la que Se encarga De manejar el caché Y de hacer las llamadas A nuestra API Algo que No sé si quedó claro Creo que no lo dije O no lo dije Muy claramente O sea Nosotros Lo que hicimos es Digamos Que el cliente Que el servidor GraphQL Le pedía A nuestra API REST O sea En el esquema Que mostré al principio Bueno Me voy a llegar Porque Pero En el esquema Que mostré al principio Había un cuadradito Un poco Nuestra API REST La pública Digamos Nosotros Hoy por hoy Estamos pegando A la API Pública Por medio de Un poco Un poco Un poco No es lo más eficiente Pero sirve un poco Para validar la solución También El día de mañana Lo que nosotros querríamos Es tener algo Algún canal Un poco más Performante Así que bueno Les voy a comentar un poco De todas estas cosas De que se trata De ese middleware express Y de que se trata La data de software En el caso de express Súper simple Solamente lo usamos Para venderlo después Pusimos una Pequenísima Gapa muy fina De autenticación Porque en algún caso Necesitamos Por ejemplo Para hacer una reserva Necesito tener Stopping De usuario Y El middleware expert GraphQL Lo usamos Bueno De query parser Y le da también gratis El tema de GraphQL Que causó sensación Entre los Developers Mobile Este Y bueno GraphQL Es la Es una Interfaz de usuario Donde vos podés escribir Query Validadlos Etc Te da Como TeleSense Muy Microsoft Perdón Pero bueno Básicamente Esto Predictivo Y después en el caso De data loader Que es la otra librería Que usamos Que la RAG Que a mi personalmente Me gustó bastante Según el RITMI Data loader Es una Utility Que sirve para Poner en la capa De datos Digamos Que te da Dos cosas Una O tres cosas Una API consistente Batching Y cash Es decir La API consistente Significa que yo puedo crear loaders Para cualquier entidad que tenga Y siempre lo voy a llamar igual O sea Voy a tener Básicamente Dos funciones O dos métodos Load y loadMany Load sirve para Cargar una entidad Para ser un restaurante Y después lo otro que me da Con loadMany Es el tema de batching O sea Yo puedo cargar Puedo decirle a data loader Tráeme los restaurantes Que tienen ID 1, 2, 3, 4 Y el tipo me va a devolver Un promise Cuando ese promise se resuelva Me va a devolver La representación De esos cuatro restaurantes Otra de las cosas Que me da gratis Data loader Es el tema de caching Que además es customizable O sea Todo lo que Todo lo que son rutinas De consulta de datos Con el caching Es customizable Eso es lo que Lo que tiene de copado Y hace nada más que eso O sea Básicamente Te da una interfaz Y te dice Bueno De esta interfaz Mi método para Traer restaurantes Es llamar al API Con estos parámetros Y el caching Lo hago En memoria O puedo usar un Redis Que obviamente Lo tengo que implementar Pero básicamente Nuestra implementación Tiene como estas cositas Y después Bueno Un esquema Que es monstruoso Bueno Y acá Esta La última parte De la charla Les voy a contar un poquito Con qué cosas Nos fuimos encontrando Si alguno Tiene planificado Proponerlo En donde labura Están buscando alguna solución Tienen problemas parecidos A los maestros Y en algún momento Deciden arriscar Probablemente Se encuentren Con los problemas Que nos encontramos nosotros O se encuentren con otros Pero bueno Por ahí Les puedo llegar a servir Tener en cuenta esto El primero Es un caso Es un caso Que a nosotros Se nos dio poco Pero se nos dio Como un punto medio crítico Y probablemente Con otros Con otros Con otras arquitecturas Se dé un poco más Y es el tema De que por ejemplo Nosotros tenemos Tenemos un endpoint Para traernos Un restaurante Y tenemos otro endpoint Para traer Ese tipo de restaurante Pero con información de disponibilidad O sea, yo puedo Información de disponibilidad Significa En qué rango, horario Y de fecha Ese restaurante Que van a aceptar reservas Resulta que del lado De la implementación El tema de la disponibilidad Es un query caro Porque va directamente A la base de datos Y consulta Directamente La base de datos Y el query Sin disponibilidad Es un query Que va primero Consulta en un cache Lo cual es más rápido Entonces nosotros dijimos Bueno, pero si Alguien me hace un query Y no me pide disponibilidad Yo quiero hacer El tipo de barato Y solamente hacer el caro Si me está pidiendo Disponibilidad Y necesito entregarme Esa información Eso con GraphQL Es medio complicado Porque Uno no tiene Un acceso tan directo A cuál es el query Que está haciendo O sea, uno tiene como Cuando implementa Los resolvers Que son esas que tienen funciones Que Dado ciertos parámetros Van al backend Y traen la información Desde los resolvers Uno no tiene mucha visibilidad De Cuál es el resto del query Uno tiene Por ejemplo Desde el resolver El restaurante Solamente sé que La inicio Está pidiendo ese 6 Y no tengo mucha más visibilidad Si me estuviera pidiendo algo Más arriba en el árbol No tendría una visibilidad Directa Entonces En el caso De que me pidan La Baila Vicky Yo desde el endpoint De la Bailability Solo sé que Bueno Si me estuvieran pasando parámetros Que en realidad se los pasan Pero fue una cosa De hacer cortar la cosa No lo puse Solo verían los parámetros De la Bailability Pero no sabría cuál es La idea del tránsito Que están pidiendo En realidad Sí que lo sabría Pero Como que lo tengo que buscar Un poco más Más que lindo Entonces En este caso O sea, yo en realidad Tendría que consultar En realidad En realidad el problema Lo tengo acá O sea, yo en el restaurant No sé Si me están pidiendo La Baila Vicky O sea, no tengo un parámetro Que me diga Que te están pidiendo La Baila Vicky Entonces Tienes que contratar Este endpoint Otro Entonces Lo que tengo que hacer Es acceder A una Oh, ¿cuál es la Baila Vicky? Pero básicamente El resolver Recibe algunos parámetros Y uno de los parámetros Que me Que me pasa Es El query Representado en un árbol Y yo Para saber si me está pidiendo La Baila Vicky Lo que tengo que hacer Es recorrer ese árbol Es un bajón Porque Es una estructura Si bien es un árbol Es como una estructura Que tiene nombres muy feos Y hay que recorrerla Y hay casos Donde uno no considera Por ahí si te viene Alguna rama null Etc O sea Como que uno Tiene que estudiar Muy detenidamente Cuáles son Los casos bordes Que te puede venir En ese árbol Digamos Los queries Son como arbitrarios Yo podría escribir Que incluyan Availability Incluyan un montón de otras cosas Y hay el árbol que va a cambiar En cada caso Entonces Ese caso es medio Es medio tricky Hay un loco Que se mandó Un pull request En marzo Es un pull request Espectacular Que tiene Hacer una documentación monstruosa Con ejemplos Todo Y todavía no se lo marcharon Pero el tipo lo que Lo que introduce Es una funcionalidad nueva Que es Como una instancia De lo que él llama Planning O sea Este Básicamente es Te paso todo el árbol Del query Que me estás pasando Y vos ahí decidís Cuál es tu estrategia Para resolverlo Y después le pasas esa estrategia A resolverlo Espectacular No sé por qué no existe esto La verdad No sé por qué no se lo coyeron Pero El loco se mandó Se mandó una Feature Copadísima Sí Y no Tal vez En tu proceso de investigación No viste una librería Que te deje manipular mejor El AST Como Tomá el AST Y punto name Con el punto El ability Terminamos Haciendo un helper nosotros Ok Capaz que no No es lo más copado Me parece que no tiene La mejor API del mundo Pero terminamos usando eso Y la verdad que lo usamos En el caso de availability Creo que no era un caso más O sea la verdad que no Sorprendentemente para mí No me encontré con muchos casos Yo creo que para mí Es un caso bastante común Que vos según el El query que tengas Decidas por una estrategia u otra Pero Nos encontramos en dos casos nada más Y con eso nos alcanzó Pero no, la verdad que no En ese momento no encontré ninguna librería Que no sé si existirá ahora Pero me parece que esta solución Como que agarra el problema de raíz Y la soluciona Yo entiendo que anda Que funciona muy bien O sea Leí toda la conversación Sus 28 comentarios Y propone agregar algo al SPECT Digamos O solo a la implementación de graph No, es la implementación No, no O sea en el SPECT No necesitas cambiar nada O sea lo De hecho el TACO Tocó dos archivos nada más O sea No, no Tocó implementación nada No, no 97 Dos archivos nada más Tocó en C Ya el modo motor ¿eh? Cosas根 de dos archivos que no. No porque cambió TACO y spavaiche Y después se recomendó por COMI Claro, uno por COMI Así que bueno, ese es un problema con el que probablemente pueda llegar a encontrarse si deciden encarar una implementación así. Después, el otro tema es un error que aparece bastante, que con Data Loader al principio me costó entenderlo, me costó como agarrar un poco la mano porque me volvía loco con este error. O sea, básicamente Data Loader es como muy estricto con el tema que vos decís Data Loader, dame los restaurantes que tienen ID 1, 2 y 3, y en la implementación, o sea, uno implementa como la función que se trae esos datos. Vos en esa implementación le tenés que devolver sí o sí una promise que tenga un array de la misma cantidad de elementos que vos le estás pidiendo. O sea, si le pedís los restaurantes 1, 2 y 3, le tenés que devolver un array de 3 posiciones. Si no lo hacés, dirás este error y en medio jodido le va a quedar. Entonces, lo que yo me pregunté en su momento es si por ahí no hubiera convenido armar toda esta implementación en TypeScript y tener un poco más control sobre los tipos que estoy utilizando. La verdad, no sé, no es una afirmación, por eso lo puse como pregunta. La realidad es que esto se arma en forma en runtime, digamos. No sé si aún así serviría un chequeo de tipos de forma práctica, digamos. Pero bueno, esto está hecho en TypeScript, o sea, por ahí podría servir o no. La verdad que no sé, GraphQL utiliza tipos, pero nada, tiene una implementación como un DSL propio para manejarlo, sino tampoco sé si admite mucho el chequeo de tal tipo. Pero bueno, no sé, podría ser una cosa que uno podría preguntar. Nosotros decidimos hacerlo en S6. Por ahí está el TypeScript no creo todo. Después, una cosa que nos dimos cuenta también es que ya teniendo tres clientes como mínimo que nos utilizan, la realidad es que sumando todos esos clientes, cada uno implementó una cantidad de features distinto, pero básicamente tenemos, o sea, nos pegarán más o menos con diez queries. O sea, siempre los mismos diez queries cambiando parámetros y demás. Entonces, no debería costarnos, digamos, mucho mantenerlo estable y eso, hacer muchos unit tests solamente sobre esos queries, o sea, decirle a Mobile Chevo qué query necesitas. El tipo te pasa el query y unitestearlo. O sea, tener un unit test en el servidor de GraphQL que testé los queries que me están haciendo mis clientes. De modo que si yo toco algo, no rompa una aplicación cliente. Tengan en cuenta que una de las cosas que solemos entender cuando queremos implementar GraphQL es que el esquema tiene compatibilidad hacia atrás. O sea, si yo hago un cambio en el esquema, los clientes mobile que se instalaron hace un año tienen que seguir, digamos, GraphQL lo tienen que seguir soportando. Con lo cual no podemos sacar endpoints y nombrar cosas a lo loco, o sea, cambiar estructuras de datos a lo loco. O sea, creo que tener unit test, aun con los queries legacy, es una buena red de contención para cuidarnos de nosotros mismos y que no hayamos metido un dedo en los lugares donde no deberíamos romper alguna compatibilidad con un cliente. Nada, eso. Bueno, y el tema de que se pueden marcar como desprecadas las properties, o sea, se pueden marcar como desprecadas, pero generalmente quedan ahí con un flag de desprecadas. Está bueno decir, bueno, ya desprecamos la propiedad, notificar a todos los clientes y decir, dentro de un año la vamos a borrar definitivamente. Nada, que realicen sus clientes. Todo esto, todas estas implementaciones, o sea, pueden implementar GraphQL con Ruby si quieren, pero si la van a hacer en JavaScript, van a usar Promises por todos lados. Usen la single way, habiliten ese feature, porque la verdad es que se aclara muchísimo el código y evítense de tener un Promises Head. O sea, Data Loader también devuelve Promises, los Resolver devuelven Promises. Promises por todos lados, y la verdad es que quedan medio horribles cuando se empiezan a ir a alguien con mucha dependencia. Bueno, cortito este. Hay una librería que se llama GraphQL Errors. Básicamente, nosotros la usamos para hacer tres cosas. Una, es atramar todos los errores. Esta librería lo que hace es, o sea, vos le decís, este es mi esquema, y el tipo lo que hace es, agarra todos los Resolvers de ese esquema, es como si le pusiera un try-catch a cada uno. Y cada vez que algún Resolver falla, entra un handler, que te provee también esta librería. Y con ese handler, vos, qué sé yo, lo guías o editás la información del error que le termina devolviendo al Frontend. Es una solución de cinco minutos que te permite tener control de cualquier Resolver que falla en producción, porque, no sé, lo guiarías el error completo en la solución de login que usas. Y, por otro lado, algo que también me resulta útil, es que le devolvemos al Frontend, por ejemplo, en producción, devolvemos, no sé, error tanto y algún código. Pero, si estoy en Development, por ahí al Frontend le quiero devolver el Stacktrace completo, y que salga en Station o en producción, no haría algo. Entonces, ese handler te permite decir, bueno, en qué ambiente estoy, te devuelvo algo para el costo del error. Y, bueno, y lo que decía, Custom Error Codes. O sea, los clientes, sobre todo los mobiles, están acostumbrados a temblar con Status Codes, de REST, y creo que todos los de Everclass Mobile me dijeron, pero, listo, siempre devuelvo 200. Y, sí, siempre devuelvo 200, aunque tenga error. Y, por esta, bueno, darles algo como para que puedan chequear del cliente si alguna operación falló. Y, qué sé yo, devolver un 401 en un dentro de JSON, suma. Así que, bueno, eso es todo por ahora. No sé si quieren contar algo. Dos. La primera es, ¿por qué, teniendo Ruby, usaron la implementación de JavaScript? Y, después, que me expliques un poquito más cómo, qué problema le solucionó Data Loader en cuanto al cache en sí, cómo cachea y qué ventajas tienen. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no sé porque la decisión no la tomé yo, pero, en su momento, puedo acercarme a una posible explicación, que es que, en su momento, lo habían pensado como una solución más integral. O sea, en su momento, nosotros queríamos como armar una aplicación, una aplicación en React, con Relay, isomórfica, etcétera, que, además, tenga un backend en GraphQL. O sea, habíamos pensado una solución como muy monolítica. Con el tiempo nos dimos cuenta de que eso no iba, que era, más o menos, repetir viejos errores, y decidimos separar las dos aplicaciones y quedó como el servidor GraphQL stand-alone, ya implementado en JavaScript. Supongo también que por una cuestión de madurez, digamos. La verdad es que todo lo, o sea, el desarrollo de la implementación en JavaScript la lleva a Facebook y es como punta de lanza. Todo lo demás está como un poco más, puede estar un poco más atrás. Calculo que es una cuestión más de confianza, si se quiere. Pero, como te decía, en principio no fue mi decisión, y no sabría contestarte con sinceridad. Y la otra pregunta era... Los de Dataloader, ¿cómo cachea y cómo funciona? Si, Dataloader, por default, cachea en un map, o sea, en un objeto map, si está disponible. Eso es como si cayera en un objeto, un array, en memoria. Y ese cache como que muere cuando termina la respuesta. Por default. Básicamente, a Dataloader vos le pedís key, y el tipo te devuelve una promise con valores. Lo que storea en ese map es el resultado, o sea, como key, lo que vos le estás pasando, o sea, en el restaurante encontrás una clara compuesta, por ejemplo. Y lo que storea es el valor de lo que devuelves a promise. Y nada, pregunta siempre en el cache, o sea, bueno, la solución de cache en un básico, digamos. Si le vuelves a pedir el mismo clic, lo vuelves a preguntar. Digamos, lo de que cayé en un map, y ese map como era en el request, puede parecer un poco ilógico, o puede parecer un poco como que no sirve para mucho, pero la verdad es que en algunos... O sea, para hacerlo por default está bien, porque, por ejemplo, vos podés tener muchos resolvers ejecutados en paralelo. O sea, si vos haces un query muy complejo, cada uno de esos endpoints ejecuta un resolver, y todos los resolvers se ejecutan en paralelo. Puede ser que distintos resolvers existan con la misma entidad, y lo primero que van a hacer es ir a buscarlo a DataLog. El primero que la feché, la guarda en cache, y todos los demás van a usar lo que esté en el cache. Con lo cual, por request tenés un incremento de la velocidad. Después podés tener como estrategias un poco más complejas, de decir, bueno, tales entidades las cacheo en un cache externo, donde sea, y hacer un Redis o lo que sea, o la quiero persistir a través de los requests en memoria. Bien. Yo también tengo dos preguntas. Una es cómo manejar justamente el tema del problema que dijiste de las estrategias. Sí. Bueno, imagino que el problema original sería, en este caso, cómo manejar el tema del testing, de que todo ande bien, por lo menos de que no explote, con GraphQL, sobre todo por el tema del nesteo. Por ejemplo, restaurant, similarities, que le peden las similarities y las similarities, y alguna en el medio pide la Bailability y otra no. Si tiene algún esquema del testing, o era más bien... No, el tema del nesteo, o sea, digamos que nos puedan cachear, nosotros tenemos controlado que no se pueda, que no se pueda hacer queries con determinados nes. O pedir similares, similares, y similares. Entonces, en algún momento te va a panotar que el nesting supera lo estipulado y te lo va a cortar. Y a nivel que ande, digamos, dentro del nesting esperado, que anden bien las combinaciones de... Un restaurant pide la Bailability y otro restaurant no lo pide, y no sé. ¿Alguna combinación extraña de llamadas a endpoints que haga que la data no la pide? Las combinaciones que pensamos las tenemos como... Digamos, nosotros hacemos un testing de queries. En algunos casos también cuando testeamos monetariamente otros detalles de la aplicación, pero básicamente testeamos queries y evaluamos resultados. En cada uno de los endpoints probamos... Probamos diferentes combinaciones. Probamos los errores, probamos los casos de éxito, en algún caso medio borde, medio bloco, pero no sé. Igual es ahí. Vamos tratando de agregar un unit test a medida que vamos descubriendo casos... O sea, descubrimos un bug de que, no sé, una determinada combinación explota. Bueno, vemos por qué explota, lo solucionamos y hacemos un unit test que pruebe que eso que antes nos daba ahora funciona. Y la segunda pregunta era... ¿Cómo están manejándose los clientes del API de GraphQL? Si están usando alguna librería ya tipo Relay o Apolo o algo similar. Me imagino que debe ser más complicado manejar el tema del nesteo del lado cliente. En algún momento tendrías que normalizar. Sí. Mirá, del lado de los web, o sea, de los clientes web, por ahora no estamos usando un cliente que se llama Loca, con doble K. Es lo más simple que... Lo más simple que pueda ver, digamos. No tiene ni... No tiene features que tiene Relay como Retries y cosas así. Este... No tiene ningún binding raro con React. Y solamente hace el request y... y te parsea el resultado. Probablemente en el futuro pasemos a algo más Apolo Client. Básicamente porque es un poco más robusto. Y bueno, tiene el tema de Retries. Creo que maneja Caching también. Pero... Por ahora... O sea, decidimos usar un cliente bastante simple porque las soluciones que fuimos implementando son simples. De hecho, una de las cosas por las que descartamos Relay es porque nos daba mucho boilerplate y estaba muy integrado lo que es GraphQL. Y nos dimos cuenta que en realidad por ahí tenemos ciertas complejidades en la aplicación que existen solamente del lado del cliente y que al servidor vamos son dos veces. Nada más. No sé. En el Flow de Review o sea, cuando una persona hizo una reserva bien calificada al restaurante este... La persona sigue como un Flow. Ese Flow tiene estados. Y los estados existen solamente en el cliente. No se van persistiendo en los estados en GraphQL. O sea, no tiene sentido tener un binding muy... muy... muy cercano. Este... Entonces... Decidimos, digamos, manejar por un lado el estado del cliente e ir haciendo los recuerdos que vamos necesitando las mutaciones o los queries a medida que vamos necesitando. O sea, cuando se queda al final, por ejemplo. Que se guarde todo. Este... Y cosas así. O sea, nos dimos cuenta de que como que no necesitamos tener muchos queries o muchos bindings con el servidor. Entonces, fuimos por una solución simple. Ahora empiezan a surgir los temas como, bueno, ¿qué pasa si de repente el servidor... No sé. Estoy inmobile y no tengo conexión y necesito hacer un spray? Este... Y cosas así. Que veamos por ahí si... Si buscamos una solución un poco más robusta o si la arreglamos nosotros con lo que tenemos y implementamos algo adorno para ese tipo de casos nada más y listo. No estamos evaluando por ahora. ¿Otra pregunta? Con el tema de performance fuera de las... la disponibilidad que era un API más complejo. Sí. ¿Impacto objetivo negativo? ¿No hay impacto? Eh... Mirá... Aceptas de exponerte sobre tu API preexistente. Sí. Hay un impacto. Es innegable. Estamos tratando de explorar soluciones medio paliativas antes. O sea... En un mundo ideal, estaría bueno no depender. O sea, no tener que pasar por la forma de enviar hechos. Estamos buscando soluciones paliativas en general. O sea, nosotros tratamos de... implementamos medio algo cabeza. Hacemos un MVP. Y sale. Y lo probamos. O sea, ahora hacemos un rollout con un cierto porcentaje de usuarios para que no nos pegue todo de golpe. Este... Y en general las soluciones que implementamos así a lo cabeza, o sea, sin caché, andan bastante bien. Eh... Después, bueno, vamos optimizando y demás, pero... Pero me parece que es un buen punto de partida, digamos. O sea, lo que implementamos... Está, sale y es performante. O sea, anda... Anda a velocidades aceptables y se banca muy buena cantidad de usuarios. Este... En casos generales, ¿no? Pero... Pero bueno, estamos explorando soluciones paliativas. Una de las cuales es tener esta API y GraphQL como en la misma... No sé muy bien. No creo que es muy bien temas de infraestructura. Pero usar por ahí un DNS interno y no tener que ir por internet... Ah, está saliendo. Ah, está saliendo. Ya estamos saliendo porque están como... En servidor de internet. Exacto. Este... Este... Y aún así... Funciona bastante bien. Este... Este... Y después, bueno, nada. Donde podemos cachear, caheamos y... Así. Vale, un varnish can. Me va a contar que no me interesa, porque... Yo no me voy a estar perdiendo algo en el camino. A veces, ¿cómo no hay versionado? ¿Cómo no hay versionado? No hay versionado. No hay versionado. Eh... Bueno, no hay versionado. O sea, ¿cómo hacen para...? Bueno, la gente tiene versiones de API, para las distintas versiones MOA y demás. Sí. Y... Ok, tenés el esquema. ¿Cómo hacés? Porque cambian los tipos, te cambian las relaciones. ¿Cómo hacés para mantener compatibilidad con las versiones? Bueno, en general no nos encontramos con ningún caso... Eh... No sé. Definí una estructura de datos. Y resulta que los demás me dijeron, no, esta estructura de datos está mal. Yo la estoy consumiendo de tal cual forma. Uno de los ejemplos que les mencioné al principio. O sea, no reinventar la rueda con el tema de los... Eh... Los tipos de datos, usar los que ya existen. Yo por ahí me habían mandado alguna cosa que me parecía en su momento una optimización. Y el tipo viene y me dijo, ah mirá, yo necesito estos datos que tengan este nombre, que vengan con esta estructura. Eh... Pero resulta que yo lo que había dicho ya estaba usando otros clientes. Entonces no podía hacer un reparto. Entonces lo que tuve que hacer es duplicar las dos estructuras de datos. Y, no sé, en el caso de los restaurantes, por ejemplo, le pego a alguien con el restaurante, devuelvo los datos, yo hago el mapeo y hago el mapeo para las dos versiones de estructura. Una la marco como deprecada, pero siguen funcionando las dos. Y el costo operativo, digamos, para la consulta es, eh... Nada, tengo que mapear un par de propiedades más. Nada más. Perdón. ¿Devuelves dos veces en la misma respuesta? Sí. En realidad en GraphQL se devuelve lo que vos le querís. O sea, si yo pido el restaurante y solamente pido el nombre, me va a devolver el nombre. Yo, en la implementación, le pido todo porque tengo mi PR que me devuelve todo. Pero cuando hago el mapeo, mapeo solamente el nombre y lo devuelvo. Claro. Si el tipo me pide la primera estructura, le va a devolver la primera estructura. Si me pide la segunda, le va a devolver la segunda. Y en GraphQL, cuando vos estás armando la query, cuando lo querés usar, te dices, está de aplicado, y vos estás consciente y decís, bueno, está de aplicado y lo uso igual. Se marca, ¿no? O sea, vos siempre puedes seguir usando, ¿no? Claro. O sea, te va a aparecer la marca de deprecado. Yo ahí solemos poner un mensaje que diga, no sé, la fecha que lo puse de acá a un año, o sea, el 10 de octubre de 2017, esto se va a borrar. Y, pero bueno, unitestear los dos casos, también lo que les mencionaba con respecto de unitestes. O sea, por más que marca una propiedad como deprecado, yo tengo que asumir que esa propiedad la puede estar usando algún cliente mobile, por ejemplo, que no se actualizó en los últimos seis meses. Y lo tengo que seguir soportado. Lo cual tengo que testear los dos casos. Sí. Una pregunta por ahí. Le quito al principio. Estuve un poco tarde. ¿Por qué decidieron militar de red? ¿Alguna propiedad? Por ahí le quito al principio. Sí, sí, sí. Le quito al principio. Y básicamente todo esto, más la aplicación web, lo mantiene el mismo equipo. O sea, son esas dos cosas. Le accionado y mismo equipo manteniendo un montón de aplicaciones, con lo cual nos hace lento un montón de otras cosas. Lo que hicimos fue meter GraphQL acá, en esta capa, consultando la API pública, por el momento, y coexistiendo con las otras APIs. En un mundo ideal, querríamos volar esas APIs que están como por arriba de la API pública y hacer que la API de GraphQL exista con la API pública REST. Y nosotros usar internamente las aplicaciones web y mobile, solamente el servidor GraphQL. Eso responde la pregunta. Sí. Para el tema, porque ahora venimos viendo mucho de consulta. GraphQL sirve para asistir datos, cómo se maneja, qué es. Por ejemplo, te pide la entidad, y si te pongo datos es que persisto, y si no te pongo datos es que consulto. Sí, se llama... Tiene una sintaxis distinta. El hecho de modificar datos se llama mutación. O sea, básicamente lo llamás como si fueran funciones, también están definidos en el esquema. Lo llamás como si fueran funciones, por ejemplo, sign in user. Eso puede ser una mutación. Y de pasar como parámetro usuario y contraseña, y eso te puede o no devolverte una entidad. Que en ese caso podría ser el usuario, todos los datos completos. Todos los datos del usuario. Pero siempre tiene que ser una ruta diferente de la que vos usas para consultar. O sea, eso sí le genera un impacto. O es la misma ruta, pero... La misma ruta, con ruta que te... Para la URL, porque no sé, restaurant es uno y... No, la URL es para la implementación. O sea, digamos, yo llamo a mi API REST que tengo en el backend. Y ahí sí tengo que llamar a otro endpoint. Probablemente tendrían que hacer un post a un determinado endpoint. O sea, un post a barra users y pasarla en el bot y... Bueno, por eso pegándole a la API REST. Pero, ¿vos cómo lo recibís eso? En GraphQL, cuando vos... Claro, vos tenés un... Ah, tenés barra GraphQL. Siempre posteás a la barra GraphQL y lo único que te cambia es el query. Que es un string. Que es un string. Que va en el body. Está bien. O sea, hagas un query o hagas una mutación. Siempre es lo mismo. Lo único que te define el comportamiento es el query global. Lo único que te cambia es lo mismo. Una pregunta. En cuanto al esquema. Cuando lo implementaron en GraphQL.js. ¿Cómo lo armaron? ¿Cómo lo dividieron? ¿Pudieron usar la notation que es el type llavecita? Cuando empezamos a implementar esa notación. O digamos, no existía Apollo Client. Creo que son los que implementaron ese. Sí. Apollo Server. Apollo Server. Bueno, eso utiliza como un parser que tiene internamente GraphQL. O sea, calculo que ese parser existía. Pero la implementación de Apollo todavía no estaba. Y lo hicimos con objetos de JavaScript. Con la implementación es todo con objetos de JavaScript. Tenés muchos archivos con diferentes tipos. En un lugar los unís y se los pasas al middleware. Exactamente. Es bastante verboso, digamos. Es una sintaxis como muy cargada. Y con muchos tipos queda muy grande. O sea, la verdad es que en algún momento no estaría mal encarar un refactor ahí. Porque la verdad es que tenemos muchísimos tipos. Tenemos un esquema bastante grande y bastante complejo. Y estaría bueno por ahí tener una sintaxis un poco más amigable. Que no estés tan chocando. ¿Alguna otra pregunta? Una chiquitita como siguiendo esta. Mucho ese chico. Los inputs, que son tipos diferentes. ¿Tuvieron algún problema ahí? ¿Fueron naturales? Fueron naturales. Fueron naturales. Fueron naturales. Los inputs. Se refieren al input a... No sé por lo menos en la fecha. A lo que son para... O sea, básicamente eso. Se trata como un tipo más y está definido en el esquema, etc. Y la verdad es que aún... Ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Entonces, claramente... Lo que te hace elegir, digamos, tu de otros frente a tu web, ¿sí? Tenías que ir a mobile y la web, pero tenés un versionado del API. Sí. Eso es una de las cosas que más nos atrajo, digamos. Es una de las cosas con las que más problemas venimos teniendo. Para mantener las dos este API que tenías solo el API. De mobile y web. Con esto, claro. Claro. Y tú lo sacas también la otra y tenés como... tu visión de tener la API. Sí. La idea es también que desde JavaScript nosotros podamos utilizar alguna especie de servicio interno. O sea, no ir por HTTP a una de 10 veces, usar algo un poco más directo también. O sea, esto como que es un laburo de mucho tiempo, que implica muchas voluntades de áreas que nos exceden a nosotros. Y bueno, es medio paso a paso. Nosotros estamos tratando... O sea, la verdad es que nosotros no venimos a... Nosotros, digamos. O sea... Somos todos nosotros. Somos todos los restaurantes. Este... Pero... Digamos, yo tampoco... Yo no vengo a evangelizar. O sea, yo la verdad lo que estoy tratando es... Dentro del restaurando es tratar de validar que esta sea la solución correcta. Puede ser que no. Puede ser que nos hayamos equivocado y que no valga la pena, digamos, hacer tanta movida como para obtener esta API. Pero bueno... Solamente capaz se paga solo si... Si todo el equipo puede estar laburando en una sola API. O sea... Interesante. Puede ser. A ver si el tiempo se recupera después. Y sí. Eso es lo que nosotros creemos. Pero bueno, hay que ir... Validarlo. Y ir mostrándolo. ¿Vos dijiste que Facebook tenía 100 versiones de API? ¿Vos? No, te dije eso. No, te dije eso. Facebook tiene 100 versiones de API. Bueno, se lo voy a decir. Era un buen número para tirar una promesa. ¿Tiene que cambiarlo? Facebook tendría 100 versiones. Bueno, le damos un aplauso para ustedes.